Carnaval Y samba, samba, samba y muévete y samba Vamos unidos, toda mi gente Vamos a bailar, vamos a trunfar, mira el presente Vamos a gozar, olvides las penas Siéntete libre porque la vida es más bella Carnaval, noche de carnaval, noche de carnaval aquí Hay carnaval, noche de carnaval, noche de carnaval Noche de carnaval aquí, hay carnaval y samba Carnaval, noche de carnaval Vamos mis amigos, que es hora de bailar y de gozar Carnaval, noche de carnaval Vamos a ir unidos, que es hora de brillar y de lanzar Perú, Haití, Puerto Rico, Jamaica, Barbados, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, Guatemala, Europa, Panamá, México, Nicaragua, Honduras, África, Japón, América y Nueva York Y a través de todo el mundo Y en Río de Janeiro, Brasil, al carnaval Vamos a ir unidos, que es hora de brillar y de gozar Es otro día, mira el sol Todo es posible en la vida con amor Ya es la hora, vive tu vida Olvida el pasado, mira el presente, manos arriba Carnaval, noche de carnaval Noche de carnaval, noche de carnaval Aquí hay carnaval Noche de carnaval, noche de carnaval Noche de carnaval, noche de carnaval Aquí hay carnaval y samba Carnaval, noche de carnaval Vamos mis amigos, que es hora de bailar y de gozar Carnaval, noche de carnaval Carnaval, noche de carnaval Vamos mis amigos, que es hora de brillar y de gozar Carnaval, noche de carnaval Noche de carnaval, noche de carnaval Aquí hay carnaval Noche de carnaval, noche de carnaval Noche de carnaval Aquí hay carnaval y samba Carnaval, noche de carnaval Vamos mis amigos, que es hora de bailar y de gozar Carnaval, noche de carnaval Vamos a ir unidos, que es hora de brillar y de bajar Noche y carnaval Noche y carnaval